muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles esta hermosísima rosa estas rosas le llaman abracadabra miren lo hermoso que está también les voy a enseñar o decir que le puse para que no lleguen las hormigas o arrieras a comerse mis rosas miren lo hermoso de las rosas con blanco y rojo yo le digo matizada pero esta le llaman abracadabra miren qué grande se aprecia hermosísimas también quiero invitarte para que te suscribas a mi canal y activen la campana de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que suba miren ahí alrededor le puse ese polvo eso es para que no lleguen los insectos a comerse las hojas y las flores también les voy a hablar sobre los cuidados de esta hermosa planta pues te invito a compartir mis vídeos con quien gustes a darle la manita arriba si te gustan las plantas los cuidados de las rosas los cuidados de las rosas yo las tengo en sol el riego se le puede dar si está en maceta grande cada tercer día dice maceta pequeña puede ser diario para que no se marchiten las rosas no mojar las rosas nada más la tierra para que no se hagan frías las rosas dejen darle la manita arriba si te gusta el contenido o esta hermosa rosa no me canso de apreciarla tiene pocos pétalos no es muy doble pero está muy bonita en su color también te invito a visitar mis listas de reproducción ahí encontrarás todos mis videos de tiempos atrás listas de reproducción de los mejores fertilizantes como reproducir plantas por esquejes por semillas de huerto diferentes plantas también tengo mis listas de reproducción de mis gallinas también te invito a visitar mi nuevo canal aquí al final estaré mostrando un logotipo de un gallo lo oprimes y te lleva a mirar mi nuevo canal o también en la descripción estaré dejando el link unas letras azules y te lleva a mirar un nuevo canal apóyame con eso por favor suscríbete a mis dos canales dale like me gusta y activa la campana por favor para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos que suba también para decirles que las rosas las pueden reproducir por esquejes los codos tengo también listas de reproducción de las rosas ahí encontrarás todas mis rosas como las reproduzco si quieres aprender a reproducir rosas mediante esquejes codos visita mi lista de reproducción y aprenderás muchísimo sobre la reproducción de las rosas y sus cuidados y como se fertilizan como se cuidan para que siempre estén florecidas ya les dije cómo es el riego cómo se reproducen que tienen que estar en sol para que florezcan por lo menos cuatro horas diario de sol y así ya florecerán el riego como en esta maceta se le puede dar cada tercer día si tienes una maceta más chiquita dale el riego diario aquí alrededor en la tierra le puse un polvo que se llama fumigante en la bolsa dice fumigante es un polvo blanco a veces viene en color gris a veces trae un olor muy fuerte es un poco tóxico cuando lo apliques tienes que tener cuidado de ponerse en un cubrebocas o lentes y después bañarte no dejar que los niños toquen ese polvo ni los ni las aves de casa pues ya les dije ese polvo que le puse se llama fumigante y es para los insectos para que no lleguen los insectos a comerse a veces las rosas sirve especialmente para las hormigas o arrieras como tú las conozcas con eso ya no se van a subir a tu planta y se van a comer tu flor, tu rosa y tus hojas a veces encontramos otros con otros nombres no encontramos este que se llama fumigante pero nada más que sirva para combatir las arrieras puedes usarlos si ya mantienes tus rosas si ya mantienes tus rosas bonitas no te las comen también hay otros insectos que le llaman saltamontes esos brincan directo a la flor y se la comen esos llegan por la noche este video es especialmente para decirles como cuido las rosas que polvo le puse para que no lleguen los insectos a comerse en la planta espero que te sirva esta información para si tienes barreras, hormigas en tu jardín compres este polvo repito el nombre se llama fumigante a veces venden otro con otros nombres que también es bueno o son buenos para combatir las arrieras o hormigas pues espero que te sirva esta información o estos consejos sobre las rosas para que las mantengas bonitas y no te las coman los insectos saludos cuídate mucho y hasta pronto dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!